tengo este 2015 honda y belaster este y tengo unos códigos como pueden ver el tenestores el p30 300 el p03 o 2 0301 con mis fire en el cilindro número 1 y el 2 y este que dice random multiple mis fire significa que son dos mis fire dos cilindros con la misma falla a la vez ok ya que quitamos las bujías tenemos que la número uno está bien carbonizada como pueden ver esta es para pero se ve que está nueva recién la cambiaron pero se ve que está bien carbonizada es la ngk lo que es en la 1 y la 2 la 2 se ve que está limpia y los joyos los cuyos se ve que están nuevos pero vamos a poner estos dos codios en estas posiciones el 3 y el 4 pero antes vamos a chequear la compresión vamos a chequear la compresión a ver que tal está ok ya quitamos estas otras dos bujías con sus joyos y ahorita están todo lo que son las bujías afuera ahora vamos a chequear el vamos a empezar con el cilindro número 2 para que vean la compresión que hay no pueden ver nada no tenemos nada de compresión vamos a probar el número 1 ok aquí vamos a testear el número 1 el pistón número 1 vamos a chequear su compresión como pueden ver la compresión que tiene está mala pero no no está tan mala como el segundo vamos a darle otro poquito vamos a darle otro poquito ok como pueden ver está subiendo la compresión de poquitos ok tenemos un problema muy grave y es en el cilindro número 2 vamos a probar el número 3 ahora tenemos el cilindro número 3 que vamos a probar ahorita vamos a checarlo a checarlo como pueden ver la compresión se fue en poquitos en poquitos para arriba significa que está mala está como el número 1 igual pero el segundo no tenemos nada de compresión ok bueno de hecho con un cilindro que tengamos con no compresión tenemos que bajar el motor esta es prueba de que no hay compresión en el cilindro número 2 probablemente la válvula se dañó o tenemos anillos quebrados o pistón quebrado que podría ser entonces eso es todo por hoy amigos así que por favor les sugiero que se suscriban compartan estos videos y pues este y pues no se les olvide darle un like hasta el próximo Dios les bendiga